¿Qué es la página de inversión? Cuando el intendente nos propuso hacer esta página de inversión fue todo un desafío porque ya teníamos online una página que es rosalesmunicipio.gob.ar y entendimos con Iván y con Abigail que lo que teníamos que mostrar era simplemente no solamente a los rosaleños sino a todo el mundo mostrarle por qué hay una oportunidad que es Rosales, que es el municipio de Coronel Rosales en donde los empresarios, los innovadores los emprendedores pueden invertir. Desarrollamos la página, la estamos trabajando hace unos 20 días, un mes ustedes van a ver la página ahora, que el único secreto que tiene, que tomamos en cuenta es mostrar la realidad de Rosales y eso está reflejado sobre todo para alguien tan puntilloso y que requiere tan buena información como un inversor, todas las fotos que van a ver ahí son fotos de cadenas productivas y de emprendimientos de Coronel Rosales, todo lo que van a leer son datos concretos de Coronel Rosales y hay un nuevo área de datos que lo estamos inaugurando en esta web y que después va a pasar a Rosales en el municipio, que son datos muy reales datos concretos con los cuales nosotros tomamos nuestra propia decisión de gestión y que ahora están al alcance del inversor y del empresario en esta política de apertura de datos que son para aprovechar por el ciudadano y por cualquier inversor, datos que van a seguir creciendo en la web, eso simplemente. Bueno, yo para agregar y también redondeando lo que comenzó diciendo Abigail y los chicos ustedes saben que este es uno de los principales desafíos, reactivar el distrito en lo productivo los diagnósticos respecto de la falta de trabajo son alarmantes, no tenemos indicadores aterradores como hay en algunos lugares del país, pero nuestro distrito son preocupantes, lo notamos nosotros cuando abrimos, hacemos abiertas las convocatorias para cubrir puestos en el municipio, tenemos cantidad enorme de postulantes que se acercan que están necesitando trabajar, así que si pudiéramos la verdad que sacar un decreto que diga bueno a partir de tal día hay que invertir en Rosales, ya lo hubiéramos hecho esto no se puede hacer así, hay que ser atractivos, tenemos que trabajar para ser atractivos para que inversiones se radiquen acá y den empleo, entonces esto significa una tarea de planeamiento de acciones concretas y esta es una, una de esas acciones concretas, básicamente esto es crear una ventanilla más para que el inversor desde donde esté, del lugar donde esté, pueda acceder y conocer rápidamente nuestro distrito, nos encontramos en el desafío cuando fuimos a visitar inversores cuando visitamos funcionarios que toman decisiones, querer en media hora explicarle y mostrarle en un escritorio todo lo que pasa en Rosales, todas las potencialidades que tiene Rosales, lo que titulamos como que un distrito donde todo está por hacerse, realmente a nivel productivo este diagnóstico negativo que tenemos que es la falta de industria, también lo podemos convertir en una oportunidad, todo está por hacerse, tenemos espacios para radicar industria, tenemos un frente costero enorme, tenemos dos puertos con todas sus potencialidades, uno en la base de Puerto del Grano y Puerto Rosales, tenemos una zona franca, un área operativa que tiene mucho para crecer, tenemos varaderos para reparaciones a flote, así que básicamente lo que planteamos acá para que el inversor cuando desde el lugar donde esté, quiera tener esta primera aproximación a Rosales sin tener que venir y que nosotros llevarlos a recorrer, básicamente lo que va a ver acá es en principio un conjunto de herramientas con las que contamos en el distrito, con las que son nuestras ventajas, principalmente nuestras virtudes en cuanto a conectividad, nuestras virtudes en cuanto a promoción industrial, en cuanto a capital humano, tenemos la verdad que es un distrito muy rico en capital humano, tenemos muchos jóvenes universitarios, muchos jóvenes técnicos, muchos idóneos que sin ser universitarios ni técnicos se han formado en los arsenales navales, aeronavales y han desplegado un conocimiento tecnológico muy importante y una experiencia, esto se lo contamos acá al inversor, le estamos contando que hoy tenemos de alguna manera un observatorio de datos que estamos trabajando de determinada manera, pero hay un proyecto de ordenanza que probablemente nos permita contar, institucionalizar esta herramienta, así que básicamente estos son los elementos, este observatorio ya vamos a mostrar acá de manera abierta también todos los datos que son relevantes para un inversor, ahora vamos a llegar a esa área, y lo que básicamente todas estas herramientas se entrecruzan en distintos sectores donde potencialmente se puede invertir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!